Buenas santas noches y que tengas un buen día Me presento sin permiso de la fucking policía Para intentarte explicarte y sin cobardía La historia de un venezolano en su día a día Nací en Taribata Chira en el 94 Falso de la música expresada en un 4 Que tocaba a mi madre cuando tenía rato Relato exacto, retrato de talento nato Jugando de pequeño en mi pueblo de la fría Fría de clima no tiene nada que ironía Candela viva es lo que se vive todos los días Quisiera contarlo pero si lo digo ya no existiría Para despejarme me botaba en la cancha Jugando fútbol con una bote patelancha Pisando las 5 que de rojo tiene mancha Y de los 9 alentando a Lauriné en la avalancha Avionero del barrimo y capo de Venezuela Habla mierda y dicen que no fuimos a la escuela El petraje lleno de malandro con secuela Pero no lo maman cuando sacamos nuestra bandera Que se mame en un huevo y se acuerde fariseo La hipocresía en su crítica eso es lo que veo Ey, hable claro, pedazo de tocha igual es el peo Con mi rapeo la jeta le callo y la cara yo le meo El oportunismo, egocentrismo y el racismo Anarquismo en capitalismo hecho socialismo Destruimos a mi país como Haití un sismo Carencia de valores de principios por el facilismo La diferencia con esos panas fue algo material Algo que a mediano plazo se puede recuperar El problema de lo nuestro es que es algo espiritual En lo estructural y lo más esencial lo cultural Mi respeto a los venezolanos que se han ido Buscando un mejor presente y un futuro para sus hijos Es arrecho no tener a tus seres queridos Pero siempre vuela el águila que sale de su nido En educación pública tuve mi oportunidad Para estudiar y hoy en día ser un gran profesional Muchos dicen que esa educación carece de calidad Le digo que la calidad depende de tu mentalidad Porque no es más sabio el que mejor escuela estudie Sino el que se enfoque y no permite que intermedie Los prejuicios y estereotipos que te promedien Ya que cuando alcances habrán personas que te repudien Por el simple hecho que saliste es adelante Sin necesidad jala bola como un farsante Sienten envidia porque pensaste ser gigante Y cuando concretaste al barco quieren subir como almirante Quiero confesarles porque hoy en día soy rapero Me motivó la letra de Tyron y de Cancerbero El legado que dejaste lo comparto con desmero Porque no mataron al mensaje ni al mensajero Mi respeto al Il, su papachi y acapella Que representan al rap en toda la esfera No es que jale bola o que quiera par de tema Pero ese reconocimiento no lo merece cualquiera Voy finalizando aprovechando el contexto A decirle a todos los raperos que tienen talento A que se meren realizando muy buenos textos Daniel y Zayas Zambrano me presento y represento De la fría, San Cristobal, Michelena De ahí de donde vengo La finca produce, dímelo weather Está super raja y su malandreo La nueva escuela de Venezuela En Venezuela